Un nuevo reto es lo que supone para la Universitat Politécnica de València la creación de aula Multiscan, fruto de la colaboración entre la Universitat y la empresa Multiscan Technologies. Su finalidad, promocionar y desarrollar todo tipo de actividades de formación y fomento de la empleabilidad de los alumnos de la UPV, en esta empresa especializada en el sector de visión artificial. Estamos buscando con las empresas que se liguen a nosotros a través de proyectos y convenios de este estilo. Y Multiscan llevábamos mucho tiempo intentando trabajar con ellos y ellos tenían mucha voluntad de trabajar con nosotros. Y hemos encontrado el punto de encuentro en este aula para la formación de especialistas en el ámbito de la robótica y la visión artificial. A ellos les viene muy bien esa formación y a nosotros nos viene muy bien poder impartirla con su ayuda. Multiscan Technologies se ha comprometido a aportar cada año de duración del convenio la cantidad de 15.000 euros para financiar las actividades que se impartan en este aula. Llevamos ya muchísimo tiempo colaborando con la Universidad Politécnica en la Semana de la Ciencia, la Escuela de Verano, el Foro de Empleo y creo que es el momento de dar un paso más allá para poder también invertir como compañía en la formación de nuestros empleados y qué mejor que la universidad que nos ha formado a la gran mayoría de los empleados que formamos la familia de Multiscan. Este acuerdo no solo asegura una buena formación para los alumnos sino que además ofrece la oportunidad de hacer prácticas en la empresa. Todos los años normalmente se seleccionan tres o cuatro alumnos los años que más, dos los años normales para poder ir haciendo la cantera y permitir el crecimiento de Multiscan. Hay que tener en cuenta que prácticamente entre el 60 y el 65% del personal de Multiscan son ingenieros y en este momento somos ya 55 personas de plantilla. La UPV ofrecerá a la empresa la posibilidad de participar en todas aquellas actividades que sean de interés en la materia y en el ámbito universitario. Continúa así la relación de Multiscan con las universidades, una empresa en la que el 80% de sus trabajadores titulados universitarios son antiguos alumnos de la UPV. . . . . . . . Gracias por ver el video.